Música Buscamos historias que inspiran a hacer grandes cosas Y lo más importante que es nuestro objetivo Ejemplos positivos Al final, no importa que se dediquen Todos trabajan por amor a la vida Si algo hemos aprendido es que todos tienen algo que enseñar Famosos o no, todos los personajes son relevantes Hemos encontrado testimonios maravillosos que nos inspiran incluso a nosotros Los ministros entrevistas hablan los que tienen algo que contar No importa si están de moda o no, son personajes en el tiempo Los famosos, celebridades, son también personajes que se sugieren María Beatriz Echandía, entrevista A pesar de los logros que en materia de derechos humanos hemos conquistado las mujeres Las cifras sobre violencia a veces nos hacen pensar que la tarea apenas está comenzando Por ejemplo, el más reciente informe de medicina legal revela que los feminicidios crecieron un 22% con respecto al 2015 Sin embargo, hay esperanza cuando uno ve a una mujer como nuestra invitada de hoy Que lucha sin doblegarse ante nadie, ni siquiera contra las vivencias personales Ella decidió que en cuanto a la violencia contra la mujer no es hora de callar Ginette Bedoya, bienvenida y gracias por aceptar esta invitación No, a ti María Beatriz, muchísimas gracias Pues bueno, no es hora de callar, nace nueve años por decirlo, más o menos nueve años después De ese episodio que conocieron los colombianos Donde usted en medio de un trabajo periodístico llega a la cárcel modelo Y es víctima de secuestro, de tortura, de violencia sexual ¿En qué momento decide usted tomar este dolor y convertirlo en servicio a los demás? Creo que fue un momento determinante porque una ONG internacional, Oxfam Decidió hacer el primer informe sobre violencia sexual en Colombia Y necesitaban tener la voz de una víctima para acompañar ese informe Y ninguna mujer quiso hacerlo porque era muy difícil, porque es muy difícil Y después de seis meses de pensarlo y de constante insistencia por parte de las personas en España Y del director en Colombia, decidí hablar por primera vez públicamente de lo que me había ocurrido Lo hice en España en septiembre del 2009 Y ese día nació, no es hora de callar, el día que decidí levantar la voz Hay que decir que la violencia contra la mujer viene, en el caso suyo particular, de dos áreas muy específicas Del conflicto armado, pero también diría yo que en su condición de mujer periodista ¿No le parece, Gina? Sí, y creo que también es algo que ya lo tenemos suficientemente argumentado De cara al proceso judicial que se sigue por mi caso Y es que es muy triste entender que si yo no hubiera sido Ginette, sino Antonio Simplemente a Antonio le hubieran pegado un tiro y le hubieran asesinado Pero por ser mujer tuve que sufrir y afrontar todas las torturas y la violencia sexual en particular Y no solamente me pasa a mí, sino a las mujeres en general Nos ven como una cosa, nos ven como un objeto Y en el caso del conflicto armado como un arma de guerra Es muy importante eso que usted dice porque en cuanto a las víctimas del conflicto armado Ya podemos hablar de más de 8 millones de víctimas Pero se dice que más de 5 millones podrían ser mujeres De este número de víctimas en el conflicto armado, ¿no? Sí, lamentablemente la guerra como en todas las guerras y en el caso de Colombia Se ensañó con las mujeres por todo, por daño colateral o por daño directo Porque tuvieron que afrontar la ausencia del hombre de la casa Quedaron huérfanas o viudas o sin hermanos Pero además tuvieron que afrontar el desplazamiento forzado Tuvieron que afrontar la violencia sexual Que indudablemente es el crimen que más se cometió contra las mujeres En medio de la confrontación armada en Colombia ¿Y usted cree que va a pasar algo con eso, con esas denuncias? Conocemos las denuncias, sin embargo no sabemos nada de qué ha pasado con esos procesos, ¿no? Cuando inició el proceso de la vaina y cuando algunas mujeres tuvimos la oportunidad De participar directamente para hablar del tema de violencia sexual Lo que logramos es que en los acuerdos quedara incluido ese capítulo Como algo que no se indultara ni se amnistiara Pero eso es lo que dice el papel Y yo soy muy franca Yo creo que en algún momento nos va a tocar recurrir a instancias internacionales Y hablo específicamente de la Corte Penal Internacional Para poder encontrar justicia en muchos casos de violencia sexual Porque aún con acuerdos los hombres Y no hablo de los hombres de las FARC o del ejército, del gobierno o de los paramilitares Sino los hombres como tal Les cuesta mucho aceptar que son victimarios de violencia sexual Incluso porque hay una mayoría de hombres en quienes están tomando estas decisiones Y tal vez no todos los hombres piensan en ponerse en el lugar de la mujer O sea, yo sé que para ellos es difícil entender esto Pero realmente no es que las mujeres estemos tratando de formar como sesgar el conflicto Y decir nosotros somos las únicas víctimas Pero es que en realidad sí hemos sido protagonistas de las víctimas Como dice usted, ya sea por violencia sexual, por desplazamiento, porque perdieron un familiar Y la mujer en todo caso es el centro, por ejemplo, de la familia Y esa falta de reconocimiento, pero además de invisibilización de lo que le ha ocurrido a las mujeres Está ligado a algo que todavía subsiste en todo el mundo Y es el modelo patriarcal y machista Los hombres aún consideran que son dueños de las vidas de las mujeres Y en países como Colombia, en América Latina Vemos que esto todavía hace parte como de la idiosincrasia de la gente, de la sociedad Creemos tener propiedad sobre la mujer porque el hombre es el que está mejor capacitado Para elaborar cualquier tarea, para realizar cualquier función Pero además la mujer fue creada para estar en el hogar Para ser la que está al frente de la casa Para hacer las tareas más, digamos, menos poderosas Y eso lleva a que se vea representado en todos los aspectos En la justicia, en la política, en el día a día, en los medios de comunicación Es cierto, es cierto Bueno, eso es increíble, incluso cuando uno ve a una magistrada Que después de muchos años denuncia a su pareja Pero bueno, a las víctimas, sobre todo en el proceso de paz en Colombia Giniel se les exige ser valientes Se les exige perdonar Pero esto no es fácil ¿Por qué se les exige tanto y no se les da? Ese fue uno de los puntos como más difíciles de enfrentar Cuando decidimos apoyar el proceso de paz Obviamente no todas las víctimas apoyaron el proceso de paz Específicamente un sector muy grande de víctimas de las FARC Se opusieron y yo digo con toda razón Porque no se sintieron incluidas Porque sienten que esa justicia que se negoció No es la justicia que ellos necesitan Y yo creo que uno no tiene ninguna autoridad Para juzgar a cada víctima Y decir si está bien o está mal Y menos la sociedad Tiene autoridad para juzgar a las víctimas Y exigirles que perdonen O que omitan O que olviden Yo creo que cuando uno ha tenido que afrontar Una situación tan difícil Uno es el único o es la única Que sabe realmente qué dolor lleva encima Qué peso lleva encima Y hasta dónde puede perdonar Esa palabra es clave Es que perdonar es muy fácil Pedir que la persona perdone Pero es un proceso interno Como usted lo dice Porque cada quien conoce sus capacidades Y hasta dónde puede perdonar En el caso suyo ¿Usted puede perdonar? ¿Ha podido perdonar? No No Yo no he acabado de perdonar Yo creo que esto es un proceso Muy largo Y a medida que han pasado los años Se han ido entendiendo muchas cosas En torno al perdón Y creo que lo primero que tiene que hacer uno Es perdonarse uno mismo Porque siempre nos exigen Que perdonemos al victimario O al señor de las FARC O al paramilitar O al agente del Estado Pero cuando nosotros mismos No nos sentamos a confrontarnos Y a decir Yo no lo provoqué Soy una víctima de esto Pero además ¿Qué tengo que hacer Para no cargarme ese dolor Y transmitírselo a los demás? Es cuando uno empieza a hacer Ese proceso de perdón Con uno mismo Pero además Hay una cosa muy delicada Con las víctimas Sobre todo de agresiones Contra la mujer Y hay un ingrediente Y es esa vergüenza A denunciar A contar Lo que usted dice Eso no es fácil Además porque la sociedad A veces no lo entiende Y vuelve a la víctima Le hace cuestionamientos A la víctima La responsabiliza De lo que ocurrió Yo hablo de mi caso personal Porque hablar de otros casos Creo que es una falta de respeto Pero por ejemplo Cuando yo regresé de La Habana El bullying Y el matoneo Y las críticas que me hicieron Fueron muy fuertes Me decían Es que usted se lo buscó Usted quería que la violaran Debieron haberla violado Más veces Porque se fue A arrodillar Frente a las FARC Son unas cosas muy fuertes Que uno dice Estas palabras terminan Siendo más dañinas Y más dolorosas Que el mismo daño Que te ha causado El victimario El que tiene el arma En la mano Y así con todas las personas Que de alguna manera Han tenido una voz pública Y han intentado Reivindicar Reivindicar Personas y procesos Que han sufrido La violencia La sociedad La sociedad en general No está preparada Para entender El dolor de una víctima No está preparada Y eso hace Que muchas víctimas Crean Primero les dé vergüenza O crean inútil Una denuncia Por ejemplo Porque dice ¿Para qué voy a denunciar? No va a pasar nada Cuando se ven esos casos Que sueltan A un violador Es decir Una cosa Que a veces Son en flagrancia Y los dejan en libertad Dice en un informe La ONU Que por cada caso Se denuncia Por violencia sexual Hay al menos 10 o 20 Sin documentar Son cifras Que por eso Decía yo al comienzo Parece que la tarea Apenas estuviera empezando El subregistro Es muy alto En todos los tipos De violencia Pero en el caso De la violencia sexual El subregistro Es inmenso Y sí Efectivamente Hay tres factores Que llevan a las mujeres A no hablar Primero la vergüenza La vergüenza De que la sociedad La critique Segundo el miedo Porque el victimario Por lo general Siempre está cerca O puede regresar Y tercero La falta de credibilidad En la justicia La justicia no opera Y mientras no opere Para qué denuncio Si no pasa nada Bueno Tomar la decisión De enfrentar una realidad Y dar la cara Sobre todo A un personaje público Como usted Pues no es nada fácil Pero es cierto Que fue su mamá La que le hizo caer en cuenta De que esa era su misión En la vida Sí Fue en un momento Fue un momento muy difícil Porque el caso Se conoció completamente En Colombia A través de una entrevista En televisión Y yo caí en una depresión Muy profunda Además apareció Uno de los victimarios Me tocó ir a identificarlo Fue un momento muy crítico Fue en el 2011 Y yo tomé La decisión De suicidarme Y en ese momento De separarme Completamente de la vida Porque ya era una carga Muy grande Demasiado Mi madre Mi madre Yo creo que lo intuía Entró a mi habitación Se acercó Se arrodilló Al pie de mi cama Y me dijo Si usted no quiere vivir Por usted Le pido que viva Por todas esas mujeres Que la necesitan a usted Pero sobre todo por mí Porque todavía la necesito Y yo creo que En esas palabras De mi mamá Estuvo Estuvo esa Esa respuesta De que Era necesario Que yo siguiera adelante Porque sí Creo que quedé viva Para una misión Y trato de hacerlo Lo mejor posible Todos los días Pues yo pienso Que todas esas víctimas La ven a usted Y dicen Bueno Gracias a esa mamá Y por haber Y usted tomado Esa decisión En ese momento Mucho que hablar Con Ginette Por supuesto Tenemos que hacer Una pausa En este momento Ginette Pero ya regresamos Para que nos cuente Cómo hace usted Para que el día Le rinda 36 horas Que no sabemos Cómo nos tiene que contar Ese secreto Y lo que más le gusta Hacer por supuesto Cuando no está hablando Con premios Nobel Con Angelina Jolie Con Hillary Clinton En fin Todas esas anécdotas Vamos a la pausa Y ya regresamos No importa Si están de moda O no Son personajes En el tiempo Es famoso Celebridades Son también Personajes Que se superan María Beatriz María Beatriz Echandía Entrevista Y ya regresamos Y ya regresamos Y ya regresamos